Me agarra la mano y luego lo bailamos, saca la botella y se la toma de un trago El agarró ese camión de dos, con Temo Blanco, que es gobernador, digo, tantos personajes, ah, Roberto Palazuelos, quiere ser gobernador, que pasó con el charro, quiero ser cantante, quiero ser libre, pero que pasó contigo, que me metiste en la política, de repente, los partidos no son pendejos, todos los políticos no son pendejos, bueno, bueno, te diré, me escogieron, Porque ellos son mejor gente popular, no nomás el partido, pero todos los partidos, y gente seria, como, o sea, que tenga valores y que tenga vergüenza y que la gente te quiera, los políticos saben mucho, pero ellos no los quieren a nadie, neta, porque a mí se burlaban, oh, que el artículo fulano, que mire, que tú caes, pues por mí iban a votar más que por ti, ¿cómo ves? Por eso busca el artista, ¿se me entienden? Yo puedo conseguir el registro, yo me enseñé, yo no sabía lo que era la política, yo no sabía bajar el dinero del INE, tienes que, tienes un abogado, es uno que se llama, asesor político, y luego, tu coordinador de campaña, yo no tenía todo eso, Como chaleco, perdón, yo no sabía, me metieron, me metieron un ciego, ¿saben para qué? Para ellos mismos bajar dinero del INE, pero tú que buscabas ser, divertirme, y que ya les volvía a sonar a mí, que me importa hacerme, político, pero sí, yo sí quiero ser diputado, porque ya le entendí, si soy ahora, si, tú quieres ser diputado, Es que, los pacientes no los quiere nadie, tú, ¿Habrá alguno que lo quieran? Y yo no quiero dejar mi carrera de cantante, por eso el video que hice es eso, Virán, Yo quería denunciar, me traían calzado, de tagado, como ahorita, me traía la presa, Como, no, no, mi charro, ¿ves? No, 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 los de mi empresa, que me traen pedía para acá, que me traen calzado, que te traen calzado, ¿Qué es esto, mi charro? Pues le voy a echar ganas. Así es esto, tienes que estar allá para acá Para que te conozcan más Chicharro Oye, pues que así es esto, hombre ¿Qué pensabas que era nada más? Ah, sí, ya voy aquí, punto, hombre Quiero ayudar Chicharro, hombre Pero bueno, te estás tocando pasar por este gran momento Y aparte ¿Quién sabe de aquí más cosas que se puedan dar, mi charro? Pero terminamos de contar lo de la política Porque nos dejaste nada más hacia medio La política, amigo, yo entré Verde al partido verde Sin saber nada Y el video El video del chuchu cabrón Que tiene más de 5 millones de vistas Lo vio Ah La política me trajo Que me respeten como el cine Al andar del cine ya me ven Lo veo de la gente que hace cine Ah, este ya estuvo una parte de grande Los artistas, compañeros Y andar en la política, el pueblo, la gente O sea, te ven con un respeto Y mejor, ¿no? Y con mi novia Porque saben que yo no me dedico a eso Se divirtieron conmigo Y fui honesto Porque les di con guante Blanco Con el video del chuchu cabrón A los mismos políticos Yo ya bien enfadado De Me traigo en el frío Y me fui a dormir a la casa De una hija que tengo casada ahí En el mercado Viven por ahí Órale Y fui Y me quedé dormido Y digo Diga, yo ya voy a renunciar Y me voy a renunciar Y me va a darle esto ¿Qué ando yo de pendejo de político? Yo ya voy a renunciar Y porque dijeron Me decían Mira, tienes que Estas son tus Propuestas Que las propuestas Puras mentiras Dije yo Oye, yo no puedo decir eso Le dije Donde yo digo Eso me van a odiar Como cantante O si gano Oye, lo que quedaste de ser Porque no hacen nada Los carones Entonces yo le dije ¿Cómo voy a decir eso? Eso es mentira No, no, no Ya Y llego a mi casa Y un muchacho que me ayuda A trabajar Que me ayuda A hacerles a los caballos Me emplearon Me ayuda Y un amigo Manolo Me dijo Oye, tiene Ve a las colonias Pobres A la nueva Santa María A la Cuyucuata Ya Dije Vete a su casa De los pobres Dije Saben que ocupan Dije Estas pendejo Hay gente pobre Le dije Que no te pide nada Y ese soy yo Que le que voy a hacer Que sin políticos No les pido nada Vámonos Vámonos Si estuviera meterme A su casa Tan loco Hay gente orgullosa En Toluquilla Y en Santanita En los pueblos Hay gente que vive En casas de Texas Y tiene Tiene sus tierritas Son ricos Sí, orgullosos No hay uno No te pide nada Y viven en casas De Dios Dije No, no Hazme un video Le dije Y que empiezo Si siento Señores Soy el charo Turquilla Soy el El candidato Al distrito 13 Por 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 este distrito Y quiero decirte Que Quiero decirte Que yo no te Prometo nada Te prometo Que voy a ser tu amigo Que voy a ir a tu casa Eso si era seguro Eso si era seguro Les prometo Ir a visitarnos Primero vayan y voten por mi Ya que gane Ya voy y los visito Porque los médicos políticos Ya les van a parar a su casa Pues no Yo no Yo quiero acceder al político Con el pueblo Le dije Y entonces si ya voy contigo Mira en las jornales que me tocan Me las aprendí de memoria Mira abajo Mira valle Adelante El cerro del 4 Lomas del 4 El refugio Toluquilla De adornos Vamos para acá Hasta Bogambilias Bogambilias Todas esas zonas Hasta Plaza del Sol Me tocó Todo eso Todo hasta Santa Anita Santa María Las colonias de Cadena del Cerro Todo eso me tocó Y no Pasó un perro Que quiso morder a una viejita Que iba pasando atrás Que me estaban grabando Chucho cabrón Le dije Y la gente Me habló Adela Micha Que era su programa Y no te dijo De que ya te ibas a morir Y que ya tenías material No No Como que haces La salas Mucharro A dañacilio Piñal Que ya me la andaba Me la andaba matando Ahí Diciendo de que Ya se Bueno Se enfermo pues La regaste Pedelita No te dijo nada No No A mi me respeto Ay esa de la Pero bueno Entonces te habló Adela Y también Francisco Oseas Pero porque te habló Adela Que te dijo Que me quería conocer Te quería conocer Ay ya Charro de truquillas Entonces Me traían en friega Y joder La chingada Y Son etapas de mi vida Que Me gusta Y no lo hago Mala onda Y yo soy así Como me ves Pero ya de política Ya No No Si me invitan Ya quedo A un lado No si puedo hacerlo Y ya tengo la experiencia Pero ahorita Quiero estar enfocado A A Hacerlo Menaje a San Vicente Se lo merece San Vicente Yo viví de su música Que no le cante a él Si Me agarra La mano Y luego Lo bailamos Saca la botella Y se la toma De un trago